hola a todos y a todas vamos a continuar como con un nuevo capítulo de tele ya no saldrá trae la princesa para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez hace dos episodios hemos ya vi un espectro pero al final dado casa ya me llama destruye al espectro patronos en el bosque en los bosques perdidos por fuera de cámara cosa que no lo hice mientras graban en el episodio anterior al anterior ahora estamos como hércules cargando esa estatua y ahora sí si hacia acá vamos a subir y sin querer queriendo ya tenemos la estatua vamos a perseguir y listo sin ningún rasguño no necesitaré más centímetros y listo solo espero no caerme y listo nanai no necesito no necesito no necesito Ops. Wow, justo a lo que me está dirigiendo. Genial, ¿no creen? Ahora, vamos por el cofre. Ok, ahí, ahí. Supongo que debe ser una llave pequeña. Por supuesto, aquí está. Y a explorar más el sitio. Y tenemos un cofre. Y son 20 rupias. Genial, el dinero es dinero. Y vaya, vaya. Esto se pone interesante. Pero luego me encargo. Luego. Y listo, ya. Tenemos 60 rupias. En total. Pero luego. Cuando llegue a Kakariko. Me quede sin una. Porque estoy donando al gorón. Ups. Por andar de acelerado. Ahora sí. Ya estamos acá. A la puerta. Con llave. Wow. Esa es una de las gemas de los Sims. Mírame. Soy un Sim. Mírame. Y... Ah. Ahí. Parece como si estuviera jugando a los Sims. Ya sea de... Toma. Y tenemos 61. Y ahora sí. Blandimos la espada. O blandimos la espada. O me pongo aquí. A dispararle. El problema es que... Con ese rango. Y listo. Y... Todo listo. Le damos un giro. Toma. Toma. Y... Laf. Uh oh. Quítese. Laf. Acabamos con este bichejo. Y... Sin más que decir. Vamos a apuntar. 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 Es difícil apuntar Ahora sí Ahora sí Se me olvidaba El lente de flanco tirador Aunque Bueno No importa Y ahora sí Vamos con la espada de mano ¡Hola! ¡A la espada de metal! ¡Viva! 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 y listo un disparo donde pone el ojo pone la flecha y estás me encanta esto se ve chulo y una rupia amarilla y tiramos el y listo vaya vaya buenas por hay mil maneras de acabar con los enemigos y ahora sí modos un activado y listo donde pone el ojo pone la flecha y listo nos recuperamos vamos con una y dos botellas vacías wow que sitio tan amplio lo destrozamos a una araña ahora bueno que solamente le dé a una toma las arañas me atacan por detrás y 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 listo A la espada giratoria rápida Una rupia púrpura Nos vamos inflando de dinero Y ahora sí A subir se ha dicho Ya he explorado todo lo que tenía que explorar Y ahora Intuyo que estos son contrapesos Y ahora sí Vamos por Todavía no alcanzo Y ahora sí No, vámonos Mirando hacia el frente Sería tentador No sé Pero me voy para acá Hacia esa puerta Wow, tenemos el ojo de Sauron por la cara Oye Esto no, esto sí Donde pone el ojo pone la flecha Necesitamos algo de contrapeso Y ahora sí ¡Fla! ¿Se alegran en verme? Ahora sí Ahora sí El movimiento chulo de la espada Me gusta Mi sexto sentido Indica que algo Que me Que estoy en peligro Ahora Vamos a ver ¿Qué hay? Una llave pequeña Genial Oh oh Uy Corrí con mucha suerte Bueno A ver si hay hadas O Bueno, corazones ya tenemos suficientes Flechas también Rupias Bueno Y ahora Vámonos Hacia acá En lugar de desperdiciar tanto Y ahora sí Solo nos falta deshacernos de un par de tatuas Muy lento Ahora sí Con estos monstruos Con estos Micheos tan lentos El ataque Eso No Es posible No es bueno No Abusar del ataque Wow Esto está De lujo Pero Voy a mirar el cofre Ya que estoy aquí Y listo Una rupia púrpura Y a subir Se ha dicho Hay una campanada Aquí Wow Voy a mirar Si hay Hadas Nada Nanay 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 Y Nanay Por aquí No Tampoco Y tampoco Entonces Vamos con el Y ahora sí Entramos En una sala Intuyo que debe ser la sala del mini jefe Y justo ahora Bueno Una vez que hayamos derrotado Vamos a dejarlo por ahí Wow Mira esa capilla Bueno Lo mejor es que vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click Al botón Me gusta De acá abajo Si es la primera vez que es un en el video Suscríbete Su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal Antes de despedirme Voy a enviarle saludos A Matsuyungamer Lietamako Mati309 Garbi7na Diego Ibas Novalast Carla Velázquez Gabriel Gutiérrez Y Miguel Ángel Gamer Clásico Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.